Hoy que estamos acabando el año, he de confesar mi decepción personal y política. Yo le doy mucho valor a la coherencia, a la responsabilidad y al valor de la palabra dada y a la credibilidad en la política. Y pensé, confié en que a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de cómo se había formado este gobierno, este momento iba a hacer que aquellos que nunca la tuvieron tuvieran la responsabilidad necesaria para estar a la altura de la gente de esta tierra. He de manifestar mi decepción porque no he visto por parte del señor Mañuco y del señor Igea nada más que el afán de mantenerse en el poder a cualquier precio y no solo no aprovechar la mano tendida, no solo dilapidar todo el apoyo que todos los agentes económicos, sociales y políticos, les dimos durante meses, sino que han querido utilizar la pandemia para tratar de callar y de tapar la voz de todos y de todas. Nosotros vamos a seguir luchando por esta tierra y vamos a seguir haciéndolo fundamentalmente en los dos asuntos que más preocupan, que más ocupan a los castellanos y a los leoneses, que es la lucha contra la despoblación y la sanidad pública. Es por un lado nuestro principal problema, la despoblación y desde luego la sanidad pública que ya éramos conscientes, pero aún más este año sabemos que es lo que más y mejor protege a nuestra gente.